Randy, ayer nos dedicó a todos los que estamos en redes sociales, sí, a ti que me estás mirando y a mí, nos dedicó la mesa redonda, enterita. Randy, no puedo vivir sin nosotros, mi vida. Por fin se han dado cuenta que los estamos agribillando en las redes sociales, mi amor, tenemos el control. Esa es la realidad. Tenemos el control. Ay, qué pena me da con el coche. Digo, no, no me da ninguna pena con los comunistas que se jodan. Y vamos a empezar por Randy. Vamos a empezar por Randy para divertirnos con Randy porque, mi amor, ellos, la verdad es que hicieron el papelazo del siglo ayer. Hicieron el papelazo del siglo ayer y yo quiero que por lo menos podamos divertirnos un poquito. Ni siquiera fueron capaces de empezar en tiempo y forma la transmisión. Es una cosa muy rara porque entra directo así en un corte, ni siquiera una presentación. No sé ni quién es este hombre que habla ahí, ni le ponen un nombre, ni lo presentan, ni nada de nada. O sea, este hombre lo sacaron de abajo de la tierra que parece que se hizo una cuenta de Facebook hace dos días, no sabe dónde está perdido, dónde está. No sabe ni dónde está parado este señor. Y, bueno, pues ellos están cagados. Dicen que todo está dirigido, por supuesto, siempre, desde dónde, mi gente bella, es el imperio. El imperio maldito está dominando las redes sociales. ¡Ay, qué pena, pobrecitos! Están llorando, cagados, 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 porque dicen ellos que el imperio, pues, está dominando las redes con roboces. No son personas. Todos los que critican a Mariela Castro en las redes sociales no son personas, no, 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 no. Son roboces, dice Randy. Dice Randy que todo eso es automático, que ustedes, todos los que están comentando aquí ahora, todos ustedes son automáticos. Son todos. Estos son roboces. ¡Ah, la verdad es el talón de Aquiles de la dictadura! Así mismo es. Así mismo es. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Y ellos piensan que todo esto lo generamos nosotros a través de robots. Y lo que estamos haciendo es poner la información, la verdad de lo que está sucediendo en favor de la libertad de Cuba. Estamos poniendo toda nuestra influencia, todo nuestro carisma, toda nuestra gozadera en función de la libertad de Cuba. ¡Ah! Y eso les duele mucho y han tenido que reconocerlo. Vamos a verlo hasta aquí. Los centros de poder de los Estados Unidos siempre han cruzado a los medios. Tan lejano como en los años 50, un entonces presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, decía que la guerra psicológica no era más que la forma de ganar el corazón y la voluntad de los seres humanos. ¿Qué hacen hoy las redes sociales digitales? Es decir, las redes sociales digitales se siguen más que los diarios establecidos, que las cadenas de radio establecidas, que la misma televisión. De hecho, Facebook es el país más grande del mundo, tiene 2.500 millones aproximadamente ya de seguidores. Es más que Rusia, China y la India juntos. No solamente que tengan muchos seguidores, es que la influencia que tienen esas personas. Incluso hay que ver qué tiempo le dedica una persona hoy a instruirse, a conocer en un diario, en una estación de radio, en la televisión o en las redes sociales. Por lo tanto, quien tenga presencia en las redes sociales va ganando la mente y el corazón de los seres humanos. ¡Ay! Espérate, espérate, vamos a pararlo ahí un momentico. Vamos a pararlo ahí un momentico. Caballero, el archivo original tiene el sonido bajito. Entonces ustedes tienen que subir el volumen y bajarlo cuando yo hablo. Sé que es un problema, pero imagínate qué es que se puede esperar de un país que va ahora a vender tripa, que no es más que vender excremento, caca, es lo que van a vender para comer, ¿ok? Entonces tú no puedes esperar, ¿qué vas a esperar de la mesa redonda en la transmisión? Además que ahora no se ve ahí, pero lo veremos. Randy lo han rebajado. Fíjate si están en la fuácata, que lo han pasado del estudio con la super mesa redonda para una mesita así. ¡Ay, Randy, de verdad, de verdad! Una mesita así, en un estudio raro ahí, en una cosa, en un escenario raro. Yo creo que lo borraron del ICRT. ¡Ah! Debe ser porque el ICRT está hundido de colona, de colona virus. A lo mejor es verdad. Bueno, evidentemente es verdad porque mira como salieron todos de ahí echando y están en ese estudio más horrible, que lo vamos a ver más adelante cuando abran el plano y ellos no se quitan la máscara, están cagados. Porque además de todos los males, como ellos han sido tan ineptos y como han sido tan irresponsables, Cuba entera está llena de colona. Está llena de colona y abrieron los callos y entonces se llenaron los callos cocos y los callos guillermos de extranjeros, de turistas, ¿verdad?, que llenaron a su vez, Ciego de Ávila y toda la región, de colona. Y los médicos que están regresando de las misiones están trayendo en colona porque si tú me dirás, si está todo cerrado, ¿por qué razón aumentan los casos? ¡Ah! Bueno, el caso es que ellos en esta mesa redonda, este señor, acaba de decir por fin unas cuantas verdades. Y es que hoy por hoy nosotros en las redes sociales, usted que me está mirando, y yo que estoy aquí, y Otaola que es el rey, y todos los demás influencers que tienen muchos seguidores y un alcance muy grande, pues somos los que en realidad nos hemos ganado el corazón y la voluntad de la gente. Pero eso incluye incluso, esto es un fenómeno que es mundial, esto incluye incluso, no sé si incluyo incluso, eso es redundancia, pero también a la prensa norteamericana, también a los medios norteamericanos, no, no es una movida del imperio, querido, es una movida de los ciudadanos que estamos hartos de la manipulación de la información, lo mismo del Partido Comunista que miente deliberadamente que de los medios de comunicación inquietosos que hay en este país y en muchos países que ocultan información, manipulan, tergiversan, entonces nos hemos cansado y estamos dando nosotros las noticias y estamos dando nosotros las verdades. Y además el influencer tiene más credibilidad que cualquier medio de comunicación, aunque a veces podamos irnos con una de trapo en alguna ocasión porque nadie es perfecto, pero generalmente tenemos más credibilidad y nuestra noticia es más creíble sencillamente porque la sacamos directo de la fuente. Mostramos aquí directamente el video de Facebook, el video de Twitter, la expresión de la gente directamente, de la fuente de la noticia. Y no estamos escogiendo, no, todo está ahí democráticamente. Es que Facebook, a pesar de ser, y YouTube, a pesar de ser de dueños liberales, el propio concepto es muy democrático. Y a pesar de que los dueños a veces, muchas veces te censuran y te acosan y ahora mismo están en un grado de histeria colectiva porque hay mucho conservadurismo, mucho libertarianismo, libertarianismo en las redes sociales, pues no lo pueden controlar. Sencillamente no lo pueden controlar. Vamos a seguir escuchando, dándonos gusto de gozar como ellos tienen que reconocer que ya los medios de comunicación tradicionales no pueden competir con las redes sociales y que por primera vez la mesa redonda, el canal del partido, el periódico del partido, las radios del partido, un país que tiene en su poder todos los medios de comunicación no puede competir con los medios sociales, con los influencers, con el ciudadano de a pie que publica, a pesar del decreto 370. Ellos han luchado, están poniendo multas de 2.000 y de 3.000 pesos, están luchando desesperadamente por tratar, ellos pensaron en su cabeza ilusa, en su cabeza dictatorial, que ellos podían controlar eso. Y no pueden, no pueden controlarlo, querido, ¿entiendes? Porque no puedes controlarlo absolutamente todo, sobre todo la información. Cuando fluye, no la puedes controlar y al mismo tiempo los hemos llevado a un punto en el que si ellos cortan ese servicio de internet ahora, y siempre dijimos que ellos habían abierto ese servicio de internet bajo presión de los exiliados y de Trump, cuando Trump bajó el límite de la remesa y dijo aquí no se puede mandar más dinero y era nosotros estábamos pidiendo sanciones, ¿verdad que sí? ¿Nadie se acuerda? A los tres meses de esa medida de Trump anunciada en Miami de las remesas, del corte del límite de las remesas, al momento ellos tuvieron que abrir internet los móviles. Y eso fue a patar por culo, caballero. Eso fue a patar por culo porque ellos no querían, sabían que era su fin. Pero para alargar el fin, al mismo tiempo necesitaban dinero. Y ahora mismo que están sin turismo, que estamos en parón, que estamos, que ellos cada semana te sacan una oferta de recargas, si ellos cortan la internet completa, pues entonces no tienen entrada de ningún tipo porque ¿para qué le vamos a recargar a la gente en Cuba si no tienen internet? Y si ni siquiera pueden comunicarse ni nada. Entonces no pueden hacerlo. Los estamos llevando contra la pared y quiero que veamos eso. Quiero que abramos los ojos, que veamos el poder que tenemos, porque lo tenemos y que estamos en el buen camino. Gracias al guerrero de Miami. Que Dios te bendiga esa barriga. El cambio es ya. Gracias. Parece súper, súper chat. Gracias, querido. Déjame ver si está para abajo o para arriba para ponerlo. Muchas gracias. Tenemos que ver, caballero, el poder que tenemos. El poder lo tenemos nosotros. Lo tenemos nosotros. No se dejen meter cuentos, historias en la cabeza. Ellos no tienen ningún poder y que no hablen más de negociación ni de historia. Que pongan a todos los castros en la cárcel o a disposición de un tribunal de justicia internacional. Y tú vas a ver cómo ahí se pueden ser canelo, machi. Machi, habla con canelo, mi amor. Dile que no suelten más bola, que si mania, que si por aquí, que si por allá. Nada. No queremos nada. Queremos libertad plena. Y los castros en la cárcel. La familia completica. Desde Raulín hasta Débora la loca. ¿Ok? A todos. La langosta, el cangrejo, el tuerto, la china. Los queremos a todos. Así que entréguenlos. Es la única manera que se van a salvar de que los lynchen. ¿De qué los lynchen? Entonces, señores, miren. Miren lo que dicen estos para que ustedes vean que el poder es nuestro. Lo único que tenemos que hacer es quitárselo a ellos. Ya ellos no lo tienen. No tienen liderazgo. No tienen dinero. No tienen economía. Están vendiendo tripas. Están bajando entre ellos por tres cartones de huevo. Están tirando bolas al aire. Y ya veremos en los próximos días porque están tirando bolas al aire de negociaciones, de cambio, de historia. No vamos a aceptar nada que no sea la plena libertad. No vamos a aceptar nada que no sea los Castro en la cárcel. No vamos a hacer ningún tipo de pacto ni de nada con Mariela Castro ni con Raúl Castro ni con ningún Canel, a no ser Canel y Machi, que entreguen a los Castro y los pongan a disposición de un tribunal imparcial internacional. Justicia, Cuba. Si llegan a ese punto, entonces ahí se puede hablar. Pero en realidad no hay nada que hablar porque ahora ellos están en el piso. Lo que les queda es esto y lo vamos a ver porque tengo videos de protesta, tengo videos de colas, tengo videos de muchas cosas. Lo vamos a poner. Vamos a seguir oyendo al mongo este. Un momento muy importante porque ahí es donde trabajan estas redes sociales. Sergmentar la población, saber quiénes son, enajenarnos, porque se está constantemente siguiendo las noticias, pero al final no se profundiza en nada. Porque cuando uno ve estas redes hay una cascada que es imposible seguir o profundizar en Bolivia. Yo pienso que en ese sentido es que tenemos que analizar este fenómeno y este hecho de hacerle esa estrategia va a qué? Casualmente tres gobiernos de la izquierda latinoamericana. México, Bolivia, Venezuela. O sea, ¿qué se está buscando? ¿Qué noticias se les dio? Bueno, se ha santificado a la presidenta usurpadora de Bolivia, es decir, una señora que ha corrido, si mi memoria no falla, creo que cuatro veces las elecciones, que ha hundido ese país en una gran crisis económica y hay que hacer un lavado de cara. Se busca personas especializadas en esto. Si son personas que son expertos en comunicación, en psicología, en sociología, que crean campañas de forma tal que estas personas, que o están en la red social o están en un medio de presa, porque tú no puedes estar en los dos lugares a la vez, la información que se van llevando, la imagen que van creando, la subjetividad que van creando es la que le dan estas redes sociales digitales. Espérate, 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 porque él ha dicho tantas cosas ahí, él ha dicho tantas cosas ahí que tengo que, tenemos que parar un momento. Está diciendo ahí que lo que pasó en Bolivia, que hablamos ayer aquí, y ustedes me van a decir si ellos no vieron el show de ayer, caballero. Y yo positivamente que trabajé en radio, en Radio Ciudad de La Habana, en Radio Enciclopedia, yo sé positivamente que el partido tiene un equipo de monitoreo de toda la programación, de todas las emisoras. Y en cuanto sale algo raro, te llaman por teléfono, el tipo de partido que están monitoreando, óyeme que dijo fulano, oye no sé qué, y así han votado gente por poner a Celia Cruz, por poner cosas así, para que ahora salgan ahora a querer rescatar a Celia Cruz y a quererla manipular y tergiversar frescamente. Señores, ellos están monitoreando lo que estamos diciendo, todo lo que decimos, ellos lo están monitoreando. Porque ahora este señor dice que lo que pasó en Bolivia no fue el pueblo que lo vimos ayer aquí, cómo se organizaron, cómo fueron saliendo, cómo habían votado dos años antes en el referendo contra esa postulación de Evo Morales, todo el que no vio el show de ayer, que lo mire porque lo vimos aquí ayer con videos y con reportes de CNN y con reportes de noticias y documentales y de todo. Eso pasó en Bolivia, ¿no? Porque hubo una empresa que manipulara nada, ni que cementara a la población, ni que hiciera nada de eso. Eso es lo que hacen ellos, lo que han hecho ellos durante años, manipular a las masas. Y nosotros lo que hacemos es informar a las masas, que es diferente. Y además moverlos hacia causas, motivarlos, no manipularlos, no engañarlos, como hacen ellos que mienten todo el tiempo. No, lo que hacemos nosotros los influencers y ustedes que me están viendo en las redes sociales, lo que hacemos es sencillamente poner la verdad y motivar a la gente hacia la libertad, hacia el camino de respeto a los derechos humanos, hacia lo que es realmente una calidad de vida. ¿Qué es lo que debemos, lo que nos merecemos como seres humanos? Porque Dios nos los ha dado y nadie tiene derecho a quitárnoslo. Entonces, así es como se mueven. Ellos no pueden entender en su cabeza manipuladora, en su cabeza mentirosa, porque se han pasado 60 años haciendo en medios de comunicación, engañando directamente a la gente, mintiendo directamente, como hemos visto en tantos documentales y en tantos reportajes tergiversados, donde llaman a todos nosotros, nos llaman terroristas, que no hemos cogido un arma en la mano nunca. Y para eso, ojo, están moviendo el estado de opinión de la intervención y de la violencia, del dron, para después decir, mira, ellos eran terroristas, se lo dijimos, siempre han sido terroristas, ojo con eso, ojo con eso, porque ellos no son bobos. Nada de esto pasa por casualidad. Lo que pasa es que estamos muy firmes, estamos muy coordinados, muy claros, y somos gente de bien, que queremos la libertad de Cuba, que queremos lo mejor para nuestra gente y para nosotros mismos, que al final somos cubanos y que tenemos derecho a nuestro país. Ellos no pueden entender que lo que pasó en Bolivia fue espontáneo. No lo pueden creer, vaya, no lo pueden, no. Entonces tienen que decir que la presidenta es usurpadora y que además después Randy Alonso lo dice, que se dio un golpe de estado en Bolivia, que se está queriendo dar un golpe de estado en Bielorrusia. Todos son golpes de estado. Menos lo que hizo Fidel. Lo que hizo Fidel no fue un golpe de estado, no. Eso fue una revolución humanista, una revolución humanista que mató a 9.000 personas en el primer año, fusilados. Y encarceló a otras 100.000 personas ese mismo año, 100.000 jóvenes, todos los que habían luchado contra Batista, presos. ¡Ay, qué humanista! Yo me quedo fría, yo me quedo fría. Entonces este señor, hay otra cosa importante que dice en este pedacito, fíjate que en un minutico dice un montón de cosas, casi 1.000 personas. Muchas gracias, caballero. Compartan. Este hombre en un momentico dice unas cuantas cosas muy importantes. Dice que las personas que están moviendo las redes sociales son personas que están muy preparadas, que saben de psicología, que saben de comunicación, que saben de tecnología. Bueno, hasta que al fin alguien nos reconoce, mi amor. Hasta que al fin alguien nos reconoce, mi vida. Por favor, claro que sí. Claro que sí. Somos personas muy preparadas para ser un influencer, para manejar social media, para ser manager de una página, para hacerlo correctamente. Tú tienes que dominar muchas cosas. Tienes que dominar varios, no sé si se llama sectores o varios, tienes que tener varias cualidades. Tienes que tener varias cualidades y conocimiento de varias cosas. De marketing, de psicología para tratar con la gente, de comunicación para llevar el mensaje correcto. Por supuesto. Y ellos ahora se dan cuenta que no somos unos estúpidos, que no somos unos chusmas, como nos quieren vender, ineptos, como que no somos personas que, ignorantes, todo lo contrario. Aunque parezca que la forma en la que llevamos el mensaje es muy suelto, es muy informal, es muy diferente y sin ningún tipo de prejuicios o de trabas que ponen los medios tradicionales. Que no puedes decir esto, que no puedes decir aquello, que no puedes hablar, que no puedes ponerte, que no puedes hacer ni moverte, ni respirar. Pues como nosotros sí podemos sentarnos aquí y ser la persona que somos o la persona que queremos ser para llevar el mensaje, porque muchas veces te puedes sentar aquí y ponerte una peluca y hacer un personaje, por ejemplo. Y así llevas el mensaje con el personaje. Entonces tú me vas a decir a mí si tenemos o no tenemos preparación. Autodidacta muchas veces. Nos hemos graduado de tres carreras universitarias, pero ejercemos esas tres carreras y por eso tenemos el éxito que tenemos las personas que tienen. Y por eso es que Alex Otavola tiene el éxito brutal que ha tenido, porque es un tipo que tiene 20 años de experiencia como actor, como comunicador, como transmisor de medios de comunicación, que ha trabajado eso en radio, en televisión, en teatro. Y por tanto no es un improvisado, no cayó ahí de la nada. Y de repente se convirtió en el mejor tipo, en el rey de las redes sociales. No, se convierte en el rey de las redes sociales porque tiene una preparación profesional brutal y tiene un instinto psicológico brutal y al mismo tiempo tiene un equipo tecnológico que es brutal. Tiene a esos borrachos que son unos animales, son unos animales. Y es verdad que a veces, bueno, Joani, mete la pata, pero es que somos todos humanos. Y hacer ese monstruo de programa, de show que hacen ellos de dos horas y media muchas veces en vivo, es una bestialidad, es una bestialidad, no cualquiera lo puede hacer. Tú puedes sentarte aquí cuatro horas y conversar, pero hacer un show con todas las diferentes etapas, los diferentes segmentos, las diferentes secciones que tiene ese show, hay que tener un equipo detrás que los respalde, si no, no lo puedes hacer. Así de sencillo. Y la televisión y los medios tradicionales se meten 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares, 100 mil dólares para hacer un show de los que hace Alejo Tabola a lo mejor con mil dólares. ¿Entiendes? O cero dólar, como me siento yo aquí. ¿Entiendes? O sea, no sé, mil dólares que cueste el equipamiento. Entonces no, no estamos improvisando, no somos unos improvisados, ni ustedes tan siquiera los que están compartiendo toda esta información son unos ignorantes. No, sabemos trabajar las redes sociales, tenemos la experiencia que ellos le negaron al pueblo cubano y a sus propios esbirros por 20 años, que no quisieron abrirle la banda ancha, que no quisieron abrirle internet, que no quisieron hasta último momento abrirlo en los teléfonos. Entonces la capacidad o la capacitación que tiene hoy por hoy cualquier cubano que quiera la libertad de Cuba y que quiere poner su grano de arena, lo puede poner en las redes sociales y tiene una capacitación 30 veces superior a cualquier esbirro o ciberclaria que ellos pongan a trabajar desde la UCI o de cualquier oficina de persecución porque no han tenido la experiencia práctica, no la han tenido, así de sencillo. Entonces hay, este hombre, ¿cómo se llama? Este hombre que descubrió el agua tibia y que se lo está diciendo a todos los generales y a Randy en su cara, ¿cómo se llama? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? Muy bien, muy bien por ese señor. Deja a ver qué más dice. Eso no es nuevo, podríamos decir. Siempre ha habido empresas dedicadas a hacerle campañas a los políticos, siempre ha habido empresas dedicadas a lavarle la cara a determinados políticos o empresas. ¿Qué es lo que le aportan las redes sociales? ¿Cuál es el cambio dinámica que le da esto? El problema es el alcance que tiene. Es decir, las guerras culturales se han intensificado mucho a partir de la segunda reunión. La radio Europa libre, la radio Libertad contra los países del entonces campo de esa lista. Lo que el alcance que tiene una red social, un mensaje que tú pones hoy, el alcance, la capitalización que tiene, no tiene comparación con ninguno de los medios anteriores. La retroalimentación tampoco. En la radio, en la televisión, al revés, tú lanzabas un mensaje y tú podrías tener un cálculo estadístico. Sin embargo, con las redes sociales digitales, una información que se suba, instantáneamente tú tienes retroalimentación. Y puedes, de forma inmediata, girar un poco más hacia un lado o hacia el otro la información que se quiere. Yo pienso que ese es el gran reto que tenemos. Siguiendo un programa televisivo que se ve mucho, que es el espectador crítico, nosotros tenemos que lograr con la izquierda que haya espectadores, lectores y televidentes críticos. Saber sacar el grano de la paja. Porque en ese maremango de información que nos está llegando constantemente por muchos canales, hay que saber qué es lo que va, lo que no vale. Y ese olfato político, ese olfato académico, ese olfato ideológico, hay que incentivarlo mucho en la población porque es el único antídoto que tenemos por enfrentarnos a esas campañas. Son parte de las dinámicas que hoy se enfrentan a lo que algunos han dado por llamar, Ana, como la tecnopolítica o la ciberpolítica, que cada vez más está utilizando ese espacio público digital para mostrarse, para llegar hasta las personas. Y la comunicación estratégica al final... Bueno, 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 cállate un momento, Randy, dame un momentico, mi vida. Porque este señor ha dicho algo, es que vuelve a... Ya te digo, se ha sentado ahí a decirle, Randy, mi amor, no te ve nadie. Se ha sentado ahí a decirle, Randy, lamento informarte que no te ve nadie, mi cielo. ¡Ay, qué lastimita! ¡Qué lastimita! Vea con Randy, chico. ¡Mil personas conectadas! Gracias, compartan, compartan. Esto no tiene precio, caballero. Esto es verdad que no tiene precio. Para un viernes, para cerrar esta semana, sí, esto no tiene precio, ¿verdad? Dice el señor que el alcance que tiene un post en una red social no se compara con ningún medio de comunicación tradicional. No se compara, en efecto, no se compara un show modesto como este, no se compara el alcance que tenemos nosotros aquí sentados entre ustedes y yo, ustedes que me ayudan a compartir y toda la gente que se conecta. No tiene comparación con una mesa redonda asquerosa de las que ellos hacen. Sobre todo, ¿tú sabes por qué? Porque aquí nosotros nos sentamos, seamos auténticos. Y yo les digo a ustedes lo que yo pienso. Y ustedes me ponen en los comentarios lo que piensan ustedes. Muchas gracias, bienvenida a Irai Ciarraga, a la familia del canal. Y muchas gracias, Luna Lunática, por ese súper sticker. Entonces, ustedes me ponen ahí sus comentarios y estamos intercambiando y él habla de esa retroalimentación que no es más que los comentarios. Y después, más adelante, en otro momento que ahora no, 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 yo pensé que estaba justo ahí, pero él lo dice después. Randy le dice, no, 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 pero, pero esos son roboces, esos son roboces. Como diciendo, todos los comentarios que nos ponen en las redes sociales, esas no son personas reales, son roboces, dice Randy. Ay, qué penita me da con él. No, mi amor, lamento informarte que toda la gente que se pone ahí a cagarse en las madres de Marieta y tú y a Randy y a ponerte como un zapato, mi amor, no son roboces, ni forman parte de un plan estratégico del imperio, ni de los influencers siquiera. Para ponerte ahí perfiles falsos. Eso lo hacen ustedes. Eso lo hacen ustedes. Y por eso tú estás midiendo al resto de las personas y el régimen mide a los influencers por sí mismos. Y ellos están midiéndonos a nosotros y pensando que nosotros estamos creando perfiles falsos para crear estados de opinión o para comentar contra ellos, porque ellos son los que hacen eso. Entonces, como ellos tienen el ciberespacio lleno de ciberclarias que no son cubanos de a pie, el cubano de a pie les está cayendo a lativazo, el cubano de a pie les está cayendo a colazo por la cabeza, a represiones, a piñazo directamente ya con la policía y con los militares. Eso es lo que está colgando el cubano de a pie y nosotros estamos replicando eso y nosotros estamos presionando con parón y nosotros estamos presionando a la Unión Europea y a los gobiernos europeos. Hoy estamos pidiéndolo a la Administración Trump y le estamos pidiendo al Departamento del Tesoro. No son roboces los que piden al Departamento del Tesoro, ni los que dejan de mandar dinero y recargas, ni los que comentan en las directas asquerosas de Mariela Castro o los posts. Bueno, hoy se cumple un año precisamente de un post que ella tuvo que borrar. No, se cumple en tres años. Hoy estamos en el 20, eso fue en el 17, cuando el tornado me parece o cuando algo que pasó, que ella tuvo la caraza de abrir una cuenta en dólares y decir que por favor le pusieran donaciones y los comentarios eran por minuto, por minuto, por minuto, 200 y 300 comentarios. Y ellos borraban, borraban, borraban y por cada comentario que salía, que ellos borraban, les ponían otros 200 comentarios. Fue a tal punto que tuvieron que borrarlo. Y entonces, claro, ellos tienen que decir, no, 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 esos son roboces, el pueblo está con nosotros. El pueblo está con nosotros. Por eso yo sé que nosotros ganamos ese referendo constitucional. Que la mayoría de los cubanos votó por el no. Yo eso lo sé, porque ellos son muy mentirosos, muy manipuladores. Y siempre están torciendo las cifras. Y ahí hubo, en vez de un 70-30, como dijeron ellos, fue al revés. Un 70% votó que no. Son unos mentirosos, es lo que son. Y piensan que todos nosotros somos iguales que ellos. Y lo que pasa aquí, señor mío, es que con la verdad en la mano, nadie puede contra ti. La mentira, dicen, puede correr mil años. La verdad la alcanza en un solo día. Y este es el día. Este es el día en que la verdad alcanza todas las mentiras que han dicho ellos por años. Este es el momento en el que nosotros tenemos que volver a hablar de todas las cosas que llevamos ocho años hablando entre nosotros. Por eso hice ese programa de ayer, con esas tácticas de lucha no violenta y con todas las cosas. Porque algunas cosas se han practicado, pero hay que hacerlo todo al mismo tiempo. Porque los cubanos en Cuba, ahora es que están teniendo acceso a esa información. Entonces, mis hermanos, no podemos cansarnos de repetirla una vez más. No podemos cansarnos de repetir una vez más que no queremos desalojos, que no queremos intervención militar, que no queremos derramamiento de sangre. Que lo nuestro es hacer ese cambio democráticamente, civilizadamente, porque no somos animales, ni somos terroristas, ni somos violentos como son ellos, como fueron ellos y como siguen siendo ellos hoy. No podemos cansarnos de repetir eso, sobre todo en este momento que hay tantos cubanos en las redes sociales mirándonos lo que estamos diciendo por primera vez y enterándose de las cosas por primera vez. Les voy a poner, yo había marcado aquí minuto 11. Minuto 11, por alguna razón, entra esta señora a hablar, que no sé de dónde la sacaron. Vamos a ver qué dice. Minuto 11 con la señora esta, que tampoco ponen el nombre. Ellos están muy mal. Oye, mi caballero, un nombrecito, un algo abajo, mi vida, nada. Ana, se llama. Acciones de Estados Unidos y del entonces el presidente colombiano, Álvaro Uribe. Ellos fueron una de las empresas que manejó la campaña electoral última de Álvaro Uribe. Claro, Uribe fue uno de los clientes también de la empresa. Entonces, en ese sentido, y redondeando un poco lo que te quiero decir, ha sido una estrategia muy bien articulada desde los centros de poder de comunicación, aplicando técnicas de comunicación estratégica, los centros de poder político y los centros de poder económico también muy importantes. Son parte de una bien diseñada estrategia. Estamos hablando ya, según lo que señalaba Jesús, vínculos con el gobierno de Estados Unidos, no de una empresa de comunicación estratégica, sino de una estratégica empresa de comunicación para los intereses del imperio. Pero de eso estaremos hablando un poquito más adelante en esta mesa redonda. Los invito a que nos sigan acompañando aquí en Cuba Debate, en mesa redonda. Mira, mira, espérate, 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 mira la mesa, mira la mesa, mira la mesa que lo rebajaron a Randy, lo desgrabaron, lo pasaron de la mesa redonda en el ICRT, en el super estudio, a esta triste mesita de cristal. O sea, caballero, esto no es más que el reflejo, y por eso marqué este minuto, yo decía, si no he hablado nada de importancia, es por eso que lo marqué. Es porque aquí tú ves, esto es el reflejo perfecto de cómo se ha reducido el poder de la dictadura. ¿En qué tamaño está la dictadura ahora mismo frente a este gigante pueblo que se está levantando en las dos orillas? Así está, chiquitico, así, así, así. No queda nada, lo único que hace el caballero es darle la última patada, eso es lo único que hay que hacer. Aquí tenemos que insistir, la gente está en la calle, pidan, renuncia en pleno del PCC, renuncia en pleno de la familia Castro, de Canet, de Machi, renuncia, que se vayan. Eso es lo que falta ahí, es eso, y tenemos que concentrarnos en una demanda política, una demanda de cambio de sistema. Renuncia en pleno de la familia Castro y el PCC, váyanse, queremos cambio de sistema. Esa tiene que ser la demanda. Si no, te paras frente al partido, tengo hambre. Te paras frente al partido, renuncien por ineptos, váyanse. Si la gente está en la calle, el estallido está pasando ahora mismo, lo único que falta es una chispa que tuerza el camino por donde van. Y en vez de reclamarle al policía de la cola, te vires para atrás, y en vez de fajarte entre ustedes, se viren para el partido, para el poder popular. Mira, ayer Ocaola puso una mujer que fue por el poder popular a reclamar. Así es como hay que hacer. Que se vayan, que se vayan ya. Es lo que tenemos que reclamar. Y a Trump, que no nos podemos marear, porque estamos a punto de llegar a las elecciones, y ellos están provocando el estallido, ellos están cerrando, 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 tratando de provocar el estallido. Eso es real. Yo decía, ¿para qué? ¿Para qué quieren ellos provocar el estallido? Para joder las elecciones. Para joder a Trump. Para ponernos a los cubanos a pedirle cosas a Trump. En el medio de unas elecciones que no va a poder hacer ni una intervención ni nada de eso, y no podemos pedir intervención. En todo caso, habría que pedir bloqueo naval. Bloqueo naval como Sudáfrica. Y que se vayan y se van a ir. No les quepa la menor duda. Bloqueo naval para que nos dejen entrar a nosotros. Y entre todos los cubanos, hacer el cambio. Tengo minuto 13.43 marcado aquí. Tengo minuto 13.43. A ver qué dijeron. Vamos para allá. Pero también mucha producción de páginas falsas y de bots que actúan como entes libres y contaminadores de todo. Esto era lo que estaba diciendo. ¿Cómo funciona un poco esto? Para que lo entiendan nuestros televidentes. Ya, ya. Él ahí va a hablar de los roboces y todo, porque Randy no se puede explicar que toda la gente que lo insulta es real. Que toda la gente que en las redes sociales está dándole un feedback y le está diciendo mentiroso, descarado, es birro, vayanse, 60 años de mentira, 60 años de abuso, de miseria, de hambre. No se pueden creer que todo eso es real. ¿Entiendes, Randy? ¿Tú sabes por qué te pasa eso? Porque cuando tú vives en una burbuja y cuando has vivido tantos años en una burbuja con prebendas de la dictadura y del dictador y haciéndole así a Fidel con sus chocherías en la mesa redonda, antes, durante y después, y tú has vivido con todos esos privilegios que te has alejado por completo de lo que estaba viviendo o padeciendo la gente, o si lo has visto en algún familiar que no tenía tus privilegios, te ha importado tres pepinos. Entonces, Randy, no se puede creer que cuando él hace su mesa redonda, la gente lo pone a parir en los comentarios de las redes sociales. Cuando alguien lo ve, cuando alguien le presta atención, es para ponerlo como un zapato o como un culo, para hablar en buen cubano. Entonces, no se puede creer eso. Dice que son roboces. Eso era lo que quería apuntar, Aray. Y tengo 15 minutos, 15.23. Vamos para allá a ver qué dice en el minuto 15.23. Aquí lo tengo. Decenas o cientos de miles de seguidores, 24.48. Un estudio de un analista español que hemos publicado en Cuba Debate. Hablaba de que en el momento del golpe en Bolivia había unos 200.000 cuentas de Twitter. Y que inmediatamente que se da el golpe, se multiplicó a otras 250.000 cuentas las existentes en Bolivia en apenas. O incluso un comportamiento inestable, inusual. Pero además, muchos de los políticos que participaron en el golpe, de pronto, la cantidad de seguidores que tenía se multiplicaba por miles. Por lo tanto, aquí evidentemente hay un rejuego porque esto es un algoritmo. Y aquí es importante que se sepa que la famosa inteligencia artificial, si bien es inteligencia, también tenemos que tener claro que está manipulada, creada por seres humanos. Por lo tanto, cuando yo programo, ya el mismo programador está imponiendo su subjetividad en ese algoritmo. Hace unos meses salía la noticia de los algoritmos de reconocimiento de patrones, de reconocimiento facial en los Estados Unidos, que habían tenido un problema. Y es que los casos de los asiáticos... Ay, no, 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 pero es que es tu moch. Es tu moch. Dice que en el momento del golpe de Estado en Bolivia, que no fue el pueblo el que salió para la calle, las calles estaban vacías. Digo yo, se infiero de lo que él está diciendo. Porque dice que en Bolivia las cuentas de Twitter se multiplicaron en el momento del golpe, se multiplicaron por dos, las cuentas de Twitter. No puede ser que la gente se abrió las cuentas para participar, que la gente despertó, que había 200.000 cuentas de Twitter de Bolivia que cuántos millones de habitantes tiene. O sea, puede perfectamente duplicarse orgánicamente, no necesariamente porque son roboses, número uno. Pero claro, es que ellos no tienen ni puta idea tampoco. Y están tratando de justificar y de decir que todo lo que hay en redes sociales contra el comunismo, contra el sistema, contra el Partido Comunista, no es real. Nada de eso es real. Esos son roboses. Eso es lo que están tratando de decirle a la gente. Como si la gente fuera estúpida en Cuba. Que la gente ya no está ciega. Ya la gente sabe lo que hay. Y entonces dice también el otro estúpido que las redes sociales de los políticos se duplicaron los seguidores. Claro, mi amor, si todo el mundo estaba contra Evo Morales. No sabes por qué se duplicaron los seguidores. Y eso va a pasar en el momento del cambio en Cuba también. Y no va a pasar porque nosotros vamos a crear ciberclarios como hacen ellos en la UCI. Muy mediocremente porque ni siquiera pasan por gente real. No va a pasar porque nosotros creemos perfiles falsos, 200.000 perfiles falsos. No. Va a pasar porque de repente muchos cubanos nos van a conocer. Esos 11 millones de cubanos nos van a conocer. Ahora, ¿cuántos nos conocen? 200.000, 300.000, 500.000. Suficiente, suficiente para hacer el cambio. Quiero decirte porque según las tácticas de lucha no violenta y los expertos y los análisis que se han hecho de todos los movimientos de lucha no violenta que hablamos ayer aquí. Si el 3,5 por ciento de la población se decide, se acaba. El 3,5 por ciento serían 300.000 personas. Más o menos. Entonces, ahora mismo a nosotros nos siguen más de 300.000 personas. Entre todos los youtubers, entre todos los medios alternativos de comunicación. Ustedes mismos comparten la información y hay gente que lo sigue a ustedes desde Cuba también. O sea que ese número ahora mismo lo estamos alcanzando ampliamente. De hecho, el alcance que tiene el programa de Ocaola solamente es más de un millón de views. De alcance. Entonces, nosotros tenemos ese 3,5 por ciento más que rebasado. Y el día que hagamos el cambio, que aterricemos en un avión en Cuba porque ellos se han largado y el pueblo de Cuba o el pueblo de Cuba está en las calles y vamos nosotros a sacarlos de ahí junto con ellos. Ese día que el pueblo nos conozca, que estemos transmitiendo desde La Habana, nos van a conocer cientos de miles de cubanos. Y nos van a seguir cientos de miles de cubanos. Se nos van a duplicar los seguidores. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Pero va a ser una cosa orgánica. No es porque vamos a pagar. Es que son muy, muy, muy absurdos y muy, muy estúpidos, muy ridículos es lo que son, muy ridículos. Porque tú lo único que puedes deducir de lo que están hablando ellos es que si todo eso fue inventado en las redes sociales, pues sencillamente las calles de Bolivia estaban vacías. No, porque si nada de eso existió y es un golpe de Estado y todo es inventado, no había protestas masivas en Bolivia y las hubo. Que ayer mostré los videos aquí en el programa de ayer, el que no lo había visto, que lo vaya a ver. Entonces, las redes sociales se duplicaron las cuentas, se duplicaron los seguidores de los políticos del cambio, se duplicaron los seguidores de los influencers del cambio, porque las redes sociales son un reflejo directo de la sociedad de un país. Que puede que tú te pongas filtro, te pongas los ojos verdes y te pongas el pelo más largo que se yo, pero la casa, la calle, la tienda donde compras es real. No tiene filtro, no tiene, no es Photoshop, no es Adobe Premiere, no es efectos especiales de Hollywood. ¿Entiendes? No, es la realidad. Entonces, las redes sociales son una, una, un reflejo de la sociedad como está. Me queda, ¿dónde estoy? ¿Estaban el 15-23? Sí, vamos para el 18, a ver qué dijeron el 18. Aquí. ...que tienen un preámbulo que tuvo un desarrollo teórico muy fuerte en los años 90, eso otra vez se lo hemos dicho. Pero se lleva a la práctica a partir de los años 2000. El año 2001, el ataque a las Torres Gemelas, la ley patriota, la creación del cuarto ejército de los Estados Unidos del ciberespacio en el año 2009, son cosas que han ido potenciando la preponderancia de estos algoritmos, de estas plataformas, que todas, absolutamente todas, están subordinadas al complejo cibermilitario industrial de los Estados Unidos. ¿Qué? ¿Por eso se me lo puse? Espérate, espérate, espérate. Él está diciendo que todas las plataformas sociales están subordinadas al ejército de los Estados Unidos. Señor mío, este hombre, entre las palabras algoritmo, red social, pixel, se volvió. El pobre, el pobre, le explotó el cerebro. No, 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 realmente, realmente no. Él, el pobre, no, no se puede. Facebook no está supeditado al gobierno de los Estados Unidos, ni al ejército de los Estados Unidos, ni Twitter. De hecho, Twitter les ha borrado a los comunistas una pila de cuentas porque sí tienen comportamientos de robots y están automatizadas y no hay personas detrás de esas cuentas, como la cuenta de la Mesa Redonda, como la cuenta de Raúl Castro, como las cuentas que han tumbado de los castristas. Porque son puros roboses y por eso es que Randy habla tanto de los roboses, está traumatizado con Robocop. Y este animal dice que todas las redes sociales están subordinadas al ejército de los Estados Unidos. ¿Tú sabes por qué? Porque fíjate que ellos hacen una proyección total. Hacen una proyección total. Eso es porque en Cuba todas las plataformas están subordinadas al ejército cubano. Todas las plataformas están subordinadas al Partido Comunista. Todos los medios de comunicación y las plataformas que han creado, todas las aplicaciones, el Ecurred, la network de no sé qué, la red social de esta, la red social de la otra, todos son filtros y controlados por la seguridad del Estado y por el Partido Comunista. Entonces ellos hacen esa proyección y piensan que aquí en Estados Unidos las redes sociales están subeditadas también al ejército y al partido. Bueno, quiero decirte que no, que de hecho Max Zuckerberg, por ejemplo, está en contra totalmente del presidente Trump. Le hacen una guerra brutal, o sea, tú tienes un post con Trump, con la palabra Trump, y no puedes ponerle publicidad. Facebook te la noquea en momentos y te dice no, no le vas a poner publicidad a esta publicación. Esto es una realidad. Tú entras a Facebook y tienen cualquier cosa que pone Trump o lo que sea, abajo de la publicación de Trump que tú pones, o muchas veces la que el propio Trump publica, Facebook abajo te pone un link y te dice para que veas de verdad la información sobre las elecciones. Aquí, a ese punto están y tienen unos perfiles que se llaman fact checkers que búscalos en blocking, cuando tú vas a settings en configuración a tu perfil de Facebook, ve a configuración o settings si está en inglés y ahí buscas blocking o bloqueados. Y cuando llegues ahí, que te da buscar, busca fact checkers o fact check. Y tú vas a ver que te van a salir una pila de perfiles, bloquealos a todos. Porque esa gente están buscando para denunciarte a Facebook, para que te quiten cosas en los grupos. Y a cada rato, si tú estás en un grupo de administrador, te sale, este artículo fue borrado porque esto no es verdad. Y muchas veces he visto después que sí es verdad. Y se ha demostrado que sí es verdad. Entonces, es al revés, en realidad. Es tan independiente que cuando quiso a Obama, lo levantó. Y cuando odio a Trump, lo quiere hundir. Porque es independiente completamente. Y al final nosotros, a pesar de que Facebook tiene esa posición tan izquierdosa, nosotros estamos ganando la batalla a puro corazón porque estamos regenerando contenido y lo estamos haciendo a pesar de que a Facebook no le gusta el contenido que uno genera. Y el contenido que tú quieres leer. Porque yo sigo a Prairie University, sigo a Can Dance, sigo a todos los influencers americanos estos que son conservadores y que son libertarios. sigo a todos los libertarios latinoamericanos. Y eso es lo que me sale en el feed porque el algoritmo no se controla. O sea, no se controla solo. Este hombre está perdido. El pobre, el pobre. ¿Qué me queda? Yo estaba en el minuto 18, me queda el minuto 31. Ya para, me quedan tres minutos para acabar esto. O sea, el 31, el 40 y el 43 para después pasar a los videos de Cuba, de la represión, de la protesta, de todo lo que está pasando, las colas, todo. Tengo varios videos muy buenos. Por favor, compartan. Somos más de mil personas ahora mismo, ¿no? Sí. Mil cincuenta personas ahora mismo. Muchas gracias por la sintonía. Vamos al minuto, yo estoy en el 18, vamos al 31. Al minuto 31, 31 que está, la señora Ana está hablando. Minuto 31. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Aquí. Oh, que están hablando. Están histéricos con Facebook. Estaba guardada bajo la alfombra. En este nuevo episodio. Oh, ok. Esto es un pequeño video que ellos introducen ahí para explicar a la gente qué cose Facebook, cómo funciona. O sea, la gente está que va a comer tripa, la gente está con las croquetas explosivas, la gente está con un hambre de tres pares, con una peste, que no tienen champú, no tienen jabón, no tienen nada. Y ellos pretenden que alguien le va a entender las mentiras que van a decir de Facebook. Escuchen aquí. Esto sale a la luz en el reporte de esta red social correspondiente al mes de agosto de este año, donde eliminó decenas de cuentas y páginas falsas que buscaban influir en México, Bolivia y Venezuela. Este entramado de perfiles falsos llenos de mensajes engañosos, Face News, destinados a manipular a la opinión pública, fue dirigido por la empresa CLS Strategies, quien invirtió 3.6 millones en publicidad de Facebook. Cabe destacar que esta compañía tiene su sede en Washington, a unos kilómetros de la Casa Blanca, y está bien conectada con el mundo político y los intereses estratégicos de Estados Unidos. La dirección política de ciberseguridad de Facebook detectó que CLS maneja 55 cuentas. Ay, por favor, a ver, a ver, un momentico, un momentico. Es porque si tú tienes la empresa a tres cuadras de la Casa Blanca, ya, no me preguntes más, no tenemos más nada que hablar, descanso mi caso, señoría, no tengo más preguntas. Puedes ya concluir que es de la Casa Blanca y pones una foto de Trump, un video de Trump caminando, y fue Trump el que mandó a hacer todo eso. Y es una empresa con 55 cuentas en Facebook. 55 cuentas en Facebook. Es una empresa que contrataron para que hiciera campaña publicitaria, para que manejara las redes sociales o ciertas páginas de ciertos políticos o lo que sea. 55 cuentas no es nada, mi amor, si Facebook tiene 2 millones, 2.000 millones de cuentas. ¿Qué son 55? Por el amor de Dios, no sean ridículos. No sean ridículos de verdad. O sea, por favor, cada vez que abren la boca. Y mira, este programa es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque entre las tácticas de lucha no violentas más efectivas está la burla y el ridiculizar el poder. Eso les quita poder. Eso les socava el poder. Por eso, de toda la vida, el humor en Cuba ha estado relegado al teatro y muy controlado en la televisión. No se hace prácticamente humor en la televisión porque sencillamente es un arma muy buena para quitarle y socavar el poder a la dictadura. Aquí tengo el minuto 40 que empieza Randy a hablar su cosa. Vamos a ver por qué lo marqué. Unos minutos para esta emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda, así que les propongo que nos siga acompañando. Bueno, y a propósito de estos temas, hoy también publicamos en Cuba Debate una opinión de nuestra colega Rosa Miriam Elizalde, un trabajo que publica en el diario La Jornada y que replicamos siempre en Cuba Debate, donde Rosa Miriam habla de un documental reciente que invita a ver que ya está circulando a través de las redes informales en el país, el llamado a paquete y otras maneras de acceso, que se llama El dilema social del realizador estadounidense Jeff Orlovsky. Y dice Rosa que, narrado por desarrolladores principales de Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest y otras plataformas que desartaron de esas empresas por razones éticas, es el análisis más lúcido, sucinto y profundamente aterrador sobre el impacto de los llamados medios sociales que se haya visto. Sorprende porque son los cerebros de estas plataformas los que hablan hasta por los codos de la capacidad destructiva de estas empresas, pero no porque no tuviéramos ya conciencia de ellos. Lo estamos viviendo en carne propia los cubanos por dos vías, dice Rosa. La polarización y el escarnio que campea en las redes sociales permeables al sarampión trumpista de grupos coordinados de cubanos que viven en Miami y las teorías de la conspiración que inundan las comunidades latinas en la Florida. Tanto demócratas como republicanos compiten allí por la medalla al partido más anticomunista y por denigrar los símbolos de la revolución cubana en vísperas de unas elecciones en que las mentiras han alcanzado una dimensión salvaje, según el diario digital. Espera, mira mi amor, 41 minutos con 41 segundos han estado hablando ellos ahí para al final decir, fíjate dando la vuelta, que si por Bolivia, que si por México, que si por Venezuela, que si LL, si la compañía con 55 cuentas manipulando las elecciones en Bolivia o la estado de opinión en Bolivia. Todo eso para al final decir que todo es, ¿culpa de quién? De los cubanos que estamos en Miami, mi amor. Bueno, porque yo me considero que estoy en Miami, aunque no estoy en Miami, pero estoy en Miami. ¡Oh, my goodness! No, 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 si es que ellos han tenido que dar toda esa vuelta grande, mi vida, pero ¿por qué no empezaste con eso directamente? Y ahí mismo ya no tenía que estar una hora hablando, perdiendo tiempo y haciendo el ridículo. Mi amor, con tú leer eso y ya decir que ya toda la culpa es de la mafia de Miami, de los cubanos de Miami, que somos los más anticomunistas del mundo, por supuesto, somos los más anticomunistas del mundo. Y dice que estamos con los símbolos patrios, que estamos dañando los, ¿cómo se llama? Que estamos, que somos, nos metemos con los símbolos patrios. Eso es por mi foto de la bandera. Yo no sé, porque yo me cojo las cosas para mí. O, 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 pobre el tocororo del PDP, mi vida. Voy con el PDP en un momento, porque el PDP va a estar hoy en debate con Eliezer y con Ferrer y con Cuesta Morúa en el primer gran debate de la oposición cubana en la historia. O sea, eso no se lo puede perder nadie a las 2 de la tarde. Hoy voy a hablar sobre eso, pero, 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 vamos a ver en el 43 qué marqué, porque marqué algo en 43. Minuto 43, a ver qué marqué. Ay, tengo los videos también de la, de, que están buenísimos, buenísimos. Espera, 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 deja ver, 43. Tengo tiempo, tengo tiempo, perfecto. Aquí, voy para allá. Vamos a ver qué dijeron aquí, el mongo este. Sí, sin embargo, en esas conversaciones aparentemente intrascendentes donde todos acudimos va permeando poco a poco este mensaje, que se hablaba ahorita aquí por Ana, de la ultraderecha más rancia, donde la clave, eso lo decían también los Césares, hay que volver a la historia, divide el vinchisis, divide y vencerás, y nos separan. Ella hablaba del caso de Bolivia, los cambas y los collas. Se establece el racismo, los blancos y los negros, los heterosexuales y los homosexuales, los citadinos y los campesinos. Se va buscando todo lo que divide. Se exacerban los odios, se exacerban las diferencias. Es un campo donde no hay un árbitro, donde no hay un referí, donde lo que prima... Se usa mucho el escarnio, el ataque vulgar, la manera de tratar de disminuir a la otra persona. Ay, 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 espera, 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 espera. Es que, mi amor, han descrito lo que han hecho los partidarios del comunismo en Cuba por 60 años. Han descrito, además, lo que está haciendo aquí la izquierda norteamericana, aupada por ustedes, lo que ha hecho la izquierda en toda... La izquierda radical, vamos a hablar, vamos a ser justos, la izquierda radical en Latinoamérica, en España, aquí en Estados Unidos y en Cuba por 60 años. Es que parece que están hablando de ellos mismos. No somos nosotros los que estamos dividiendo con todos esos temas que estás diciendo. Son ustedes. Nosotros pedimos derechos para todos los cubanos. Y lo más gracioso es que hay cubanos que entonces salen a la palestra a decir, a continuar con ese discursito de la derecha radical y rancia, de la derecha radical. Bueno, la derecha radical, quiere que te diga, estamos dando la batalla. Y estamos no solamente dando la batalla, estamos venciendo la batalla. Y la derecha, esa rancia que tú dices, somos los que estamos a pie del cañón. Y somos los que sacamos la cara muchas veces por esos izquierdosos que no se atreven a hacer ni del cuento la mitad. Y somos los que alzamos la voz cuando los reprimen. Y somos los que alzamos la voz por los negros, por los gays, por los pobres, por las mujeres. Porque ustedes, la izquierda radical, no les importa. Los aplastan todos los días. Pasan por encima de sus derechos. Los manipulan. Los tergiversan el mensaje. Y los utilizan para ganar lo mismo votos que dinero, que apoyos. Pero en la concreta, los tienen pasando tremenda hambre, tremenda necesidad, tremendo sufrimiento, tremenda persecución. Entonces, ya no tengo más nada que escuchar. No tengo más nada que escuchar de la mesa redonda porque te voy a decir cómo es la realidad. Mientras ellos están en esa mesita chiquitica, ahí sentados, que es como yo pienso, una proyección de los tamaños de todo lo que hay ahí. No estoy hablando del cerebro para los más pensados. Estoy hablando del cerebro, mi amor. Que lo tienen así, este tamaño, igualito que el tamaño de la mesa. No tienen cerebro ni tienen corazón. No tienen cerebro ni tienen corazón. Ahora les voy a poner la realidad de Cuba, ¿cuál es? ¿Cómo están las...? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos a hablar de algo muy importante. Es por qué las mujeres están dando el paso al frente y dónde están los hombres. Déjame en los comentarios tus respuestas a esas preguntas y yo te traigo videos de hoy fresquito para que tú veas dónde, por qué las mujeres son las que sacan la cara por los hombres y dónde están los hombres. Te lo voy a mostrar con videos para que nadie te haga cuento, porque nosotros mostramos pruebas. Ellos, lo único que hacen es mentir, pero hablar es muy fácil. No, 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 no. Vista, hace fe. 30 segundos y estoy con ustedes, mi gente.